Muy bien, nos encontramos con el intendente saliente, Oscar José Romera, y el intendente entrante, ¿sí? Ricardo Caléute García Romera, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, hecho histórico que refuerza la democracia cada cuatro años, la entrega de diplomas a los candidatos electos. Exacto, por suerte, bueno, los viejos como yo que pasamos media vida con gobiernos militares, hoy estamos entregando a manos de otros ciudadanos el gobierno de mi pueblo. Correcto, Romera, someramente por arriba, porque hablar de tantos años de gestión y pedirle un balance, sería estar por lo menos dos horas de programa, pero cuéntenos un poquitito lo más trascendente de su gestión. No, yo quiero, si ustedes me hacen la pata, quiero hacer una conferencia de prensa para poner en conocimiento de toda la comunidad cómo queda el municipio, con las deudas, con los nuevos, digamos, con un montón de patrimonio que hemos rescatado para el municipio, y diferimos en algunas cosas con García. En cuanto a una nota que espero que me den el derecho a réplica a usted, porque creo que salió en el Río Negro. Ahora, ¿cuál es la realidad de la deuda, Romera? Va de los dos millones a los diez, había presupuesto cinco millones. ¿Cuál es la realidad? ¿Habían presupuesto cinco millones el año pasado? ¿Presupuesto? No, no, presupuesto cuarenta y seis millones. No, no, de deuda flotante para compensación durante el 2011. ¿Cuál es la realidad de los números? Hoy la realidad, realidad, como una terrible deuda que puede llegar a quedar en el municipio, puede llegar a ser dos millones y medio de pesos. ¿Qué es el flujo que pasa por las cuentas del Banco Provincial, que son dos millones por menos? No es una deuda. Y son con cheques diferidos, deuda flotante, o no es... Ahora la versión hasta de diez millones salió del mismo entorno de García, según lo que estaban mirando los números. ¿Usted lo desmiente entonces? Totalmente, o a lo mejor tiene alguna información de que yo desconozco. Pero, yo sé, él me dice que tiene otros números, que, bueno, veremos cuáles son. Yo tengo los míos y sé exactamente todo. Bueno, vamos a consultarlo entonces al Intendente Electo, Ricardo Canoche García. No, para el interpresentivo. García, buenos días, ¿cómo le va? Gracias, gracias. Bueno, reunido con el Intendente Saliente, por allí un delay con los números del presupuesto, la deuda que queda, entre dos, cinco, diez millones, pero son cuestiones a charlar, ¿no? Estábamos, estábamos charlando justamente él, eso, el Intendente en ese número, nosotros decimos otro. Pero, bueno, la única verdad es la realidad, dijo el general, que sea lo que sea, tenemos que enfrentar la situación para que el municipio de Bozón salga de la situación actual, porque es el compromiso que nosotros sumimos y que realmente fiel a la comunidad. si estamos mejor en el municipio, creo que vamos a estar mejor en el municipio y a eso aspiramos y a eso ajustamos y le vamos a poner toda la fecha para que realmente la gente tenga mejores condiciones. Tanto la gente que vive la vida interna de la institución como la comunidad en general. Así que nosotros, el único compromiso es que la gente de Bozón, la comunidad en general, tenga una mejor calidad de vida y que podamos alcanzar obras a través del Poder Nacional, del Poder Nacional, como para que el Bozón tenga un mejor pasaje. Esta semana va viendo a reunirse con el resto de intendentes selectos del Frente para la Victoria, va a estar Soria, va a estar Veteriné, funcionarios de Nación, ¿cuál es la expectativa? Y la expectativa es que lograr que nos auxilien en esta primera instancia, porque, como decía anteriormente, los números cantan una realidad que para pagar sueldos de noviembre y diciembre es preocupante. Lo dice el gobernador electo también en algunos artículos que sacó últimamente, la misma realidad que se vive a nivel provincial se traslada a nivel local. En cuanto a los números, ¿están encontrando interlocutores válidos en el municipio? Porque hay discordancia de esto de cuánto es la deuda. ¿Quién les informa? Mirá, hay una deuda que es real. O sea, el descubierto es una deuda. Ahora son alrededor de 800.000 pesos. Más 300 y pico mil pesos de adelanto de coparticipación. También se tiene que tomar como deuda. Así que ahí tenemos 1.100.000. Más los 2 millones y pico de deuda flotante que nos llama el intendente actual, tenemos ahí nomás cerca de 4 millones. Así que nosotros estimamos que con los cheques diferidos y todo eso que haya hasta el mes de marzo, andamos ahí cerca de los 4 millones de pico. Así que Dios quiera que tengamos una asistencia del gobierno provincial o del gobierno nacional como para poder afrontar diciembre, que es un mes caro a los afectos de la gente, con pago de sueldo y ahí nada.